¡Suscríbete al canal! 6, 4, 0, 5, el resultado lo verificamos juntos, ganador el número 6, 4, 0, 5, 6, 4, 0, 5, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy el saludo a los apostadores en Rizaralda, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.